Hablamos de clima, pueblo salvadoreño, lo que nos espera en este inicio del fin de semana. Así es, en este viernesito, señores. Así se dice, con cariño, ¿eh? Muy buenos días en este viernes. Para hoy se espera un día soleado y con poca nubosidad. Para este día vamos a tener siempre el flujo del este acelerado, el cual proviene del mar Caribe hacia nuestro país. Y los vientos van a estar oscilando alrededor de los 10 a los 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de 40 kilómetros por hora. Si usted está pensando en realizar un viaje este fin de semana, expertos aseguran que las condiciones calurosas continuarán. El ambiente permanecerá muy cálido en horas de mayor insolación. Tal es el caso que podríamos esperar temperaturas en algunas zonas bastante cálidas, como es San Miguel, alrededor de los 38 a 40 grados Celsius como máxima y mínimas alrededor de 22 grados Celsius en este sector. En el área metropolitana y el occidente del país podríamos tener temperaturas alrededor de los 34 grados Celsius como máxima y una mínima también de 22 grados Celsius. Esperamos que tenga un excelente día y que esté lleno de muchas bendiciones. Para TCS Noticias, José Cruz.